Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. La Copa Cumbres de la TC2000 que se celebró en Paipa, el piloto boyacense Felipe González se corona campeón por segunda vez consecutiva en su Renault Sandero número 88. Bueno, la Copa Cumbres es un campeonato nacional que ha venido haciendo el TC2000 colombiano. Se ha generado en los municipios de todo el país y ya lleva cuatro años ejerciendo este campeonato. El campeonato se ha realizado en los municipios de Colombia, se ha realizado en Gámeza, arrancamos en Gámeza, seguimos en Firavitova, pasamos a Paipa y también cogimos Anapoima. Pues es un campeonato que hace el TC2000 colombiano, es un campeonato que se ha generado más que todo en el país colombiano y con apoyo de pilotos extranjeros y pilotos colombianos también de todo el país. Nosotros tuvimos bastantes patrocinadores este año, tuvimos unos grandes apoyos de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, también tuvimos a Indeportes Boyacá, que nos ha venido colaborando a lo largo del año. La industria licorera de Boyacá también ha estado con nosotros muy firmemente. También tenemos a Alink, una empresa de constructor. También tenemos a la Cámara de Comercio de Tunja, tenemos a la Ladrillera Fénix, tenemos a Luberllantas S.A., tenemos a Cendicen, Centro de Diagnóstico para Carros. Hemos tenido también el apoyo de la Alcaldía de Firavitova. También hemos tenido el apoyo de Suncol Energy, que es la nueva empresa de energías renovables. Y pues, entre otros, que de pronto se nos queda alguno por fuera, pero gracias a Dios hemos tenido bueno. Agradeciendo a los medios que han venido apoyándonos también a Chido Noticias y a TVI Boyacá y Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.